¿Cómo andás Pablo? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo está pasando la colombiana? Bien, o sea, llevándola como todo, sabemos la situación que estamos y que la verdad no nos queda otra, ¿no? Que cuidarnos, cuidar a la familia y esperar que todo esto pase. ¿Tenés algún pasatiempo ahí que hagas para matar el tiempo? Y mira, estoy haciendo el curso de técnico vía Zoom, la Escuela del Gato Daniele, arrancó este año, así que bueno, arranqué con eso, aproveché. Y después yo había arrancado con dos proyectos, uno de Fuxal que arrancó el año pasado, acá en Club El Gran, un club de barrio que yo jugué de chiquito, con dos amigos y armamos el Fuxal, la verdad que el primer año se leó bastante bien y re contento con eso. Y bueno, entrenando a los chicos, después pusimos otro proyecto en Casi Pesca, un club de cancha de once, y también entrenando por Zoom a los chicos de primera y a los más chicos también, intentando que los chicos por lo menos por un rato pasen un lindo momento, estén activos, se conecten, se vean y puedan disfrutar un rato y salir un poquito de lo que es la realidad hoy que vive el país y el mundo, digamos, ¿no? ¿Cómo se contiene a un chico, bueno, en estas situaciones sin poder jugar la pelota, que para muchos es una salida a veces importante? Sí, es complicado. En realidad hoy los chicos, ¿cómo te puedo decir? No solo jugar a la pelota, sino un montón de cosas que venían haciendo cotidianamente que hoy ya no la pueden hacer. La de ir al colegio, estar con sus compañeros, ir a visitar a un familiar, cosas que los chicos necesitan y hoy no la tienen. Hoy por ahí lo deportivo y el fútbol pasaría en segundo plano. Bueno, obvio que los chicos disfrutan eso, es un momento lindo para ellos, pero hoy por ahí lo que más se sufre es eso, el cariño de la familia, el estar lejos de la gente que uno quiere y sin poder hacer nada, porque la verdad que los chicos hoy son los que más están sufriendo. Uno grande lo entiende, los más chicos, los chiquitos son más complicados. ¿Y vos cómo lo llevas? ¿Te da ansiedad ya por bolero o entre todos los que lo tenés controlado? No, la ansiedad está más que nada en que esto mejore. Sabemos que cuando esto mejore, todo va a volver a la normalidad. No tenemos ideas de cuándo, entonces uno tiene que manejar la ansiedad con tranquilidad. Obvio que uno quiere arrancar a tener la vida que tenía antes, todo el mundo, calculo yo, que quiere eso. Pero bueno, hay que intentar manejarla con tranquilidad. Uno que por ahí es grande, es padre, si no estamos tranquilos nosotros, le transmitimos desesperación o ansiedad a los chicos, que hoy también, como te decía un rato, son por ahí los que más sufren, los que no entienden nada, los que ven, escuchan y no saben qué pasa afuera. Así que la ansiedad, obvio, está, porque uno quiere arrancar, había arrancado con estos proyectos, la verdad que estaba muy contento, hemos arrancado muy bien y uno quiere empezar a la actividad, a que vuelva todo en la normalidad. ¿Cómo hay cursos técnicos? Bien, bien, la verdad que está bueno. Descubrí muchas cosas que por ahí uno la vivió de otro lado, que hoy entendés un montón de cosas que por ahí antes no le dabas, no sé si vos no le dabas importancia, que hoy te enseñan a valorar muchas cosas que por ahí vos no tenías en cuenta cuando vos practicabas la actividad. Así que la verdad que la enseñanza está muy buena, se aprende mucho y te ayuda también a lo que uno vivió y puede transmitir, transmitirlo de otra forma y poder enseñar también la vivencia de otra forma. ¿Tenés ahí un técnico argentino que diga, che, a este me gustaría sacarle cosas? Mirá, tuve la suerte de tener buenos técnicos en el ascenso, que la verdad que aprendí muchísimo. Es más, hoy estoy haciendo el curso con el gato, el gato lo tuve en Barraca, lo tuve en Defensores y fue alguien que me enseñó mucho. Obvio que uno mira, si miran, miran los grandes, que son por ahí Gallardo, el modelo de trabajar, también el Cholo Simeone, Pochettino, hay muchos técnicos buenos que uno de cada uno puede sacar un montón de cosas. Sabemos que hoy están ellos en un nivel superlativo y nosotros hoy apuntamos por ahí un poco más bajo, pero son modelos a copiar que la verdad, ojalá el fútbol argentino copie mucho de ellos para seguir mejorando. ¿Te gustaría el día de mañana tener tu propio cuerpo técnico y empezar de a poco? Sí, obvio. ¿Uno que vivió del fútbol? ¿Es un asistente, ayudante de campo? ¿De abajo a arriba? Sí, uno que vivió del fútbol y lo vivió con tanta pasión y le gusta este deporte, que es tan lindo, obvio que siempre está en la cabeza, primero, no estaba en la cabeza retirarme, me tocó por situaciones de la vida, y bueno, hoy estoy de este lado y lo estoy disfrutando de la misma manera. Así que, si Dios quiere, uno arranca este camino nuevo, todavía soy joven, y tengo mucho para aprender y ojalá un día de estos me encuentre como ayudante de campo y teniendo mi propio cuerpo técnico, como vos decís, y bueno, estar trabajando de esto, que es lo más lindo que hay, ¿no? Me decís, bueno, que te retiraste ya el año pasado, no recuerdo, ¿no? El 2017, ya sé... No, 2017, lo último que hago fue Barracas. En Barracas. Claro, después de Barracas, bueno, terminó hoy la carrera. Habían tenido unas posibilidades, se me fueron cayendo, y bueno, después tuvo un par de opciones, que no, la verdad, no... Tiene familia, hoy tiene que primordiar eso, y bueno, en la balanza jugó más mi familia que por ahí la pasión que tiene uno por jugar, y hoy la verdad que, si bien las ganas están de jugar y de ver, o sea, que no haya pasado lo que pasó, estoy bien, lo estoy disfrutando, y estoy tranquilo, que es lo más importante. ¿Cómo evaluás tu carrera? ¿Estás conforme? ¿Te quedó una espina? Estoy conforme, y la espina es por ahí la de poder haber seguido, me quedó también por ahí las ganas de volver al EFE, retirarme ahí, que fue el club que nací, que me crié, que me dio la posibilidad de debutar, que me dio tantas alegrías, mis primeros caminos, me enseñó todo, tengo mucha gente que quiero mucho, y que la verdad que todavía me siguen mandando mensajes, y me recuerdan que eso es lo lindo que te deja el fútbol, que se acuerden de vos, cuando hoy por ahí, no que no soy nadie, sino que no estoy más jugando, y que se acuerden como persona, y que compañeros te recuerden, un montón de cosas, por ahí esa fue lo que por ahí me quedó, la gana por ahí de retirarme, o pasar otra vez por EFE, pero bueno, el fútbol es así, la vida es así, y estoy tranquilo, hoy estoy tranquilo, estoy del otro lado, y disfrutando, y aprendiendo, y por ahí algún día, me encuentro con EFE, pero del otro lado de la línea, Dios quiera, ojalá, sería muy lindo para mí, y para mi carrera. Pudiste, o estás viendo, perdón, ¿pudiste ver a EFE, en el último tiempo? Y lo fui siguiendo, lo fui siguiendo bastante, la verdad que la campaña cuando ascienden fue increíble, el partido ese de la final, fue para un libro, por cómo se dio, y la última jugada con Anconetani, la verdad que fue de película, como quien dice, y este año venían haciendo un campañón, que lamentablemente, lo que pasó con la cuarentena, si bien todavía falta, y se puede llegar a terminar el campeonato, EFE venía con muy buen envión, y jugando muy bien, y la verdad que, que venía muy bien encaminado. ¿Cómo es a Nico Álvarez, al cuatro? Nico yo lo he enfrentado, es un gran lateral, la verdad que tiene mucha experiencia, es un jugador que siempre estuvo donde estuvo, jugó, jugó de titular, fue referente, y la verdad que, que es un, una gran jerarquía que tiene OIDF ahí, por el lateral derecho. ¿Querés que, bueno, el que te fuiste vos, costó encontrar un cuatro estable, bueno, ahora por ahí se adapta más, más Nico? Sí, no sé, por ahí yo cuando me tocó ir, creo que después estuvo Maxi Serrano, que Maxi era pre-volante, era otra posición, y se adaptó bastante bien, después estuvo Luis Monge, que fue compañero mío en Barraca, que son, son chicos que juegan muy bien, que tienen mucho talento, mucha entrega, y no sé si costó, pero hubo buenos laterales después, lo que por ahí me pasó a mí, es que tuve mucho tiempo, me tocó ser capitán, que fue lo más lindo que me pasó, y por ahí uno me recuerda más, por la cantidad de partidos que jugué, y fui jugando, y por ahí a eso le queda lincha, un poquito más, por ahí a algunos chicos le tocó jugar menos tiempo, y viste cómo son los jugadores, pasan, y lo recordás, pero yo salí de ahí, fui capitán, como te decía, y jugué muchos partidos, y viví muchas cosas lindas con Defe, como también muchas cosas feas, pero siempre fue todo positivo. Tenés un, bueno, cuando jugabas tenías un 4 de ejemplo? Yo lo agarré medio de última, pero un jugador lateral que me encantaba, era Dani Alves, ojo, Ibarra también lo seguía cuando arrancó, pero el juego de Dani Alves me encantaba, es un 4 que va, va para adelante, te mata cuando ataca, te mata cuando defiende, juega, la verdad que para mí es uno de los mejores laterales, que vi yo, por lo menos en mi época, al Cafú no lo vi mucho, pero me hablaban, o sea por lo que vi, también era un gran jugador, pero, para mí, Dani Alves, uno de los mejores laterales que vi. Poderí, bueno, ahora que estás, hace poco haciendo el curso técnico, pero te imaginás de un futuro, sacando buenos laterales? Y espero, si no saco buenos laterales, me estaría fallando, pero, es algo que a mí, como decía, como técnico, es algo que, es el puesto que más me vuelve loco, que, cuando no hacen algo bien, es el que más le estoy remarcando, y por ahí le estoy dando, consejos, y cosas que, que la verdad que para mí, para el puesto, son fundamentales, y, por lo vivido, y por la experiencia, no, también tampoco sé que yo tengo la verdad, pero, lo poco que le puedo ayudar, o lo mucho, el 4 siempre es el que me dice, me viví, me viví diciendo de todo, y bueno, yo te voy a corregir, y voy a intentar que, que mejores y crezcas, un poco, contándote, o mostrando lo que, lo que yo viví, con ese puesto, que fueron muchos años. ¿Te gustaría un 4 más atacador, un 4 que llegue hasta la mitad de cancha, y ya está? Nada, que vaya al fondo, y tiene un centro de gol, ese es el 4 que me gusta a mí, que vaya, que no tenga miedo, y, y cuando pase la mitad de cancha, sea un volante delantero más, y, y que le guste llegar al gol, para mí eso es fundamental, el técnico, el gato Daniel, siempre dice, que el lateral, el 4, es el jugador más importante de la cancha, porque, es el que llega sin marca, el que llega solo, y, y es el que más puede sorprender, así que, me quedó mucho esa imagen, y esa charla que tuvimos, con el gato, cuando, cuando arrancamos, y, y bueno, siempre intenté aplicarla a mi juego, de poder llegar, bastante al ataque. ¿Te quedó, se dice en contacto, con algunos jugadores, del plantel, con los actuales, el flaco Goff, Angualetani, el topo? Yo con ellos, no tuve, no compartí plantel, la verdad que, que con ellos no, pero sí, por ahí con Fisu, con Nadal, que son los chicos que están ahora, ellos sí, fue con los que más, primero, porque, debutamos todos juntos, somos todos de la misma camada, jugamos ese reducido, que, que estuvimos muy cerca del ascenso, que, que la verdad que la defensa, era joven, era yo el más grande, con 22 años, y, y fuimos, la verdad que, parecía una defensa, que tenía 20 años jugando juntos, y, tengo muy buena relación, soy, fue un grupo muy, muy unido, que hoy, la verdad que, que son con los que más contacto tengo, por ahí Nicolás Tarabini, y también Maxi Serrano, todos, los jugadores que yo tenía más en mi época, y los jugadores que, eran de afuera, también que jugaba, que jugaban en mi época, también tengo, la verdad, bastante contacto con todos. Por ahí, se lo, llegó a DF, ya, llegando a su final de la carrera, pero, ¿cómo, cómo recordás el paso de Ortega, que lo tuviste compañero? Y, Ariel, la verdad que fue, para mí, fue un paso muy importante para el club, primero, por lo que es Ariel, llegó, como decir, por ahí, de última, pero, yo, lo tomo como ejemplo, Ariel, Ariel venía a entrenar, era el primero en llegar, y el último en irse, era Ariel Ortega, y entrenaba a la par nuestra, en una pretemporada en Santa Teresita, me acuerdo, que, no, paró un entrenamiento, y, y entrenaba más, que nosotros, y ese es el ejemplo que te deja Ariel, que siendo la persona que es, él te enseñaba, que vos tenías que, que matarte, y, y dar todo, todo lo mejor, y, y como referente, la verdad que a nosotros nos ayudó mucho, me ayudó mucho a los chicos, para mí fue un paso positivo, lo de él, no por ahí fue en lo tanto, lo deportivo, porque por ahí ese año tuvimos un buen año, pero, alguien como referente, la verdad que nos enseñó mucho, y nos dejó mucho, y aparte tuvimos la suerte de jugar con Ariel Ortega, que la verdad que, no mucho la tiene. ¿Tenés ahí un recuerdo, qué sé yo, que recuerdes, de tu paso por, por, por de esto, o una anécdota? Y Defe, mira, tengo anécdotas lindas, y recuerdos lindos, yo para mí, y recuerdos también, que es, que son feos, para la ver, son graciosos, pero, la verdad que, Defe, la anécdota linda, es el, el reducido que jugamos, no es, no es una anécdota, sino fue una vivencia, que, fuimos a jugar después contra, independiente de Rivadavia Mendoza, ese reducido fue el, un, campeonato que fue, ese reducido, el campeonato, te estoy diciendo por el reducido, fue lo, lo más hermoso que, que nos pasó, era un grupo unido, un grupo que iba para adelante, un grupo que sabíamos lo que queríamos, que disfrutábamos cada segundo de entrenamiento, cada segundo de partido, y la verdad que hoy, si yo recuerdo un año de Defe, y un, y un momento fue ese reducido, todo abrazado, cuando ganamos el reducido, en cancha de Defe, a Chicago, sabiendo nosotros, que ese reducido, lo ganábamos, y eso te transmitía el grupo, esas ganas de estar, esas ganas de matarte, todos los compañeros de afuera, apoyando, la verdad que, que fue algo hermoso eso. Tienes que poner, un top 3, ese es uno, de tus recuerdos más importantes, o que te marcaron como jugador. Sí, ese es uno, el otro, fue cuando me tocó debutar, la verdad que fue, uno de los momentos más lindos, para un jugador, debutar, me tocó jugar contra el Boy, empatamos 1 a 1, en cancha de Defe, y, tenía 19 años, y, y la verdad que, uno sueña con ese momento, y, y el día que lo vive, te das cuenta, después del partido, cae todo lo que pasó, porque, la verdad que tiemblan las piernas, fue uno de los momentos más, más lindos, cuando me tocó debutar. Después, obvio, ese reducido, la verdad, ese año fue hermoso, porque encima, me tocó ser capitán, y, y, fue algo extra, un plus extra que tenía, ser capitán de defensores, del club donde había nacido, donde había jugado, debutado, y, y estar ahí, la verdad que, que tenía un plus extra. Y después, el momento, otro momento, fue pasar por, por DF, vestir la camiseta, el cariño de los hinchas, la verdad que, siempre estoy agradecido a eso, porque siempre los hinchas conmigo, soportaron bárbaro, siempre, siempre tuve un cariño, y, fue mutuo con ellos, y, me pasa cada vez que, que los cruzo, te paran a saludarme, o me mandan un mensaje, o lo que sea, y, la verdad que, eso me pone muy contento. ¿so les, soles guardan los, o, guardás tus camisetas, tus recuerdos, ahí en tu casa? Tengo las de los, tengo una, que yo le había regalado, en su momento, a mi mujer, después tengo, la de los 100, y los 200 partidos, de acuerdo, esos son los que tengo, las voy regalando, para, amigos, hermanos, o sea, siempre cada vez que tenía una, se la daba a alguien, cercano, o, o alguien que me había pedido, eh, las que me guardé, sí, son las de los 200, y bueno, 100 partidos, que las tengo guardadas, eh, con la plaqueta, todo eso, exactamente, esa, esa la tengo guardada, y, y es un, recuerdo, después tengo, por ahí de, bueno, de Barraca, una que no me habían regalado, con mi nombre, y, y, la verdad que tengo, la de River, cuando jugamos contra River, la de Cabenay, no tengo muchas camisetas guardadas, siempre fui de regalarlas, a los que me pedían, se las regalaban, no había ningún problema. ¿Te gustaba, eh, cambiar, eh, camisetas en los partidos, porque yo jugo para Argentina, ¿te gustaba? Sí, sí, bueno, ese día tengo una anécdota, de ese partido, eh, cuando yo voy a, que era capitán, y voy a ir con el, con, con Cabenagui, le pido cambiar la camiseta, Fernando me dice, sí, dale, no hay problema, eh, ese día había de un montón de gente, a San Juan, de defensores, eh, nosotros terminamos el partido, y tiramos todas las camisetas, eh, entonces yo cuando llego al vestuario, eh, le digo, estaba José, José, le digo, dame una camiseta, le digo, porque, porque, como se llama, tengo que cambiarla, y me dice, no tenemos, no, no, no me dejan darla, no tenemos, y yo ya había hablado con, todos los chicos, en realidad, todos los chicos ya hemos hablado, y, y bueno, y Fernando, por medio del mago Coria, eh, fue, fue a hablar justo al vestuario, me dice, mirá, dice, acá los chicos, dice que en la semana se la van a mandar, dice, quedaron todos, que vemos cambiando la camiseta, que, y Fernando me dio la camiseta, y yo en la semana le mandé dos camisetas, le mandé la blanca y la, y la tradicional, porque había dicho que él coleccionaba, que por favor se la mande, porque coleccionaba, y le mandé dos camisetas, porque es que esto que, que había tenido de, o sea, podría habernos recibido nunca más la camiseta nuestra, y, y nosotros cumplimos con eso, se la mandamos. Es, la única camiseta, si querés, icónica, que, que tenés guardada, o tenés alguna otra. Y la de mis hermanos, esas son las otras que tengo guardadas. ¿Cómo? ¿Cómo? Son las, ¿sí, sí? No, te escucho. ¿Cómo, cómo es el presente de Damián? Y Damián, siempre, yo lo digo, en Koda, en Chiste, es como la play, cuando le toca que está con la flechita para arriba. La verdad que está teniendo un presente bárbaro, es un chico que se entrena, se mata, da todo, no solo en los partidos, vos lo ves en el día a día, vive fútbol, respira fútbol, y, y disfruta lo que hace, que es lo más importante, que, que sabe en el lugar que está, y, y lo vive así, y, y Damián, siempre el mismo, y, y la verdad que eso es lo que a él le ayuda hoy, estar en el presente que está, que, que no se va de la realidad, y él sabe que todos los días tiene que rendir el examen, y todos los días tiene que matarse, y todos los días tiene que dar el 110%, y entonces, mientras él tenga este caminado así, Damián, para mí va a ser cosas grandes, es un jugadorazo y, y, y va a andar muy bien y, y va a llegar lejos, esperemos que, que bueno, que el destino, el futuro, lo ayude también, eh, hoy el fútbol, vos sabés que, que a veces es ingrato, pero, mientras él siga así, yo no tengo duda que, que va, va a ser uno de los grandes jugadores del fútbol argentino, ¿cómo, cómo te gustaría verlo acá, a Design, ¿te gustaría verlo en DF? Sí, obvio que sí, pero, tiene marcada ya, su carrera en argentino, nació en argentino, eh, de chiquito, él, se levantaba a las cuatro de la mañana, para ir a entrenar, y, y, dejó todo, de chiquito, en argentino, está muy pegado, ya sea, su corazón está ahí, y, ojalá, que por ahí, cuando ya se retira el argentino, lo podemos traer después de un año, a gozo, pero, yo lo veo muy, muy identificado, con, con argentino, sería un placer que jueguen DF, pero, bueno, el fútbol nunca se sabe. Bueno, eh, Pablo, te quería agradecer por, por tu tiempo, y para terminar, te quería pedir, según esto, podés estar tomando el Pascual, y, sí, me lindo, me lindo verte. Sí, sí, les prometo que, que voy a, voy a andar por allá, así que, que voy a ir más seguido, ahora que estoy, cursando, y haciendo, otras tareas, voy a ir a empezar ahí, a ver partidos, y, y empezar a analizar también cosas, eh, viéndola de otro lado, y, y obvio que el Pascual, le voy a ir a, a ver, voy a ayudar a mí, a mí, a mis hijos, para que vayan, y, vean lo que, lo que fue, haber vivido, uno de los momentos más lindos, de, de mi vida, y, y bueno, que lo disfruten también ellos. Bueno, Pablo, muchas gracias, y éxitos en lo que venga. No, muchas gracias a vos, y, y bueno, mandarle un saludo, a todos, eh, y, y ojalá este año, DF pueda terminar, como venía, venía encaminado este campeonato, allá arriba. Dale, muchas gracias, y estamos, estamos en contacto. Dale, un abrazo grande. Chau. Chau.